Es muy importante que los que se inscriban tomen el curso completo porque es un subsidio, una beca prácticamente. Y esto va a ser la punta de lanza para que ustedes puedan gestionar los apoyos necesarios para que la cadena productiva de bovinos leche mejore. En el caso de los bovinos leche, en el caso de los que tienen bovinos de doble propósito o de bovinos carne, pues también obviamente van a llevar un beneficio, ¿verdad? En el diagnóstico que hemos estado haciendo nosotros, a través de los propósitos que nos han ayudado, a ver señores, en el diagnóstico que hemos estado llevando a cabo durante cuatro sesiones respecto a la cadena agroalimentaria de bovinos leche, se detectó la necesidad precisamente de la inseminación artificial, ¿verdad? Y no digo que nosotros, digamos, nosotros no gestionamos este taller, este curso. Afortunadamente salió, pues, a la par y coincidió con el diagnóstico que estábamos llevando a cabo de qué serán las necesidades que hay aquí en la región de Alto Sur. Arandas entre ellos. Como estamos trabajando este taller aquí en Arandas, es muy necesario que ustedes completen al 100% el curso para poder nosotros ayudarle y colaborar con ustedes para poder jalar los apoyos que sean necesarios para obtener el equipo necesario y la infraestructura que sea necesario. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ellos también con este curso, no sé si ellos nos van a poder ayudar a hacer uno de nutrición animal también y de sales minerales, que también es muy importante, y la siguiente etapa sería homologar o de alguna manera unificar cómo están los ranchos o los establos orientados, acomodados, para sacar un mismo, unificar el criterio en cómo se tiene que hacer toda esa actividad. No los vamos a enseñar, obviamente, nosotros, ustedes ya saben hacer la actividad, lo único que queremos que hagan es que le adicionen lo que les hace falta para poder ser competitivos con una cadena similar en otro estado como en la región de Coahuila o en la de Veracruz. Sabemos que aquí casi la mayoría de los estados no puede ser uno o mano de obra familiar, pero por eso el IDEF nos va a ayudar para conseguir ese paso que estamos necesitando para que también aquí con nosotros sea competitivo esto y tengan las mejores opciones. ¿Verdad? Entonces... El IDEF ya ha servido un apoyo a solicitudes de apoyos y de los del gobierno federal o del gobierno estatal para mejorar las empresas, pequeñas empresas, gente que se quiera autenticar, porque vienen, hacen el curso de computación para poner su cibercafé y que el gobierno les apoye con la compra de las portuguesas como su empresa. Vienen y quieren poner una lonchería o una cocina económica y vienen y estudian el curso de cocina y ya con el papel, pues, el gobierno dice esta persona no se sabe y el dinero no se va a ir ahí a despellecharse. Entonces, ya después de que programas o algo en los que o ustedes ya están enterados porque siempre andamos viendo, si ustedes ya saben, ya no hay un programa que se les puede apoyar para la mejora de sus animales, de sus restos de su ganado y lo que les hace falta es un papel, este va a dar que ustedes saben, es que hay un poco mejor a la mejora. Así es, entonces, sí. Así es, entonces, sí. Yo leí, yo leí, este, creo que sí viene, ¿eh? Es muy importante, es muy importante todo eso que nos dice, creo que sí viene, este, porque le digo, pues, ustedes son, pues, al final de cuentas, ustedes son los que saben la actividad, ¿verdad? Y lo que van a hacer es, es mejorarla o, este, hacer lo que estaban dejando de hacer, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo creo que sí va a ser muy importante el que reciba en este curso, porque le digo, este, la idea de nosotros como desarrollo moral, pues, es mejorar la actividad. Pero a partir de que, como dijo él, que los recursos se aprovechen, primero con la capacitación, después con la infraestructura y el equipo y que ustedes sobre eso ya empiecen a ver otras opciones de mejora, ¿verdad? De una mejora que puede haber en los estados. Entonces, ahorita lo que, lo que queremos, pues, es iniciar ya con algo. Y aparte, pues, este, volvernos a invitar para que asistan a los talleres que estamos realizando por lo menos uno cada mes. Este, Jesús nos ha acompañado, Miguel, este, no recuerdo quién más, ¿vale? El señor Ramírez también nos ha acompañado y, este, las ideas para mejorar no van a salir desde el escritorio, las queremos obtenerle con ustedes, esas ideas, porque en la medida en que ustedes mejoren, es como vamos a tener menos dependencia del gobierno para los apoyos también. No se les puede dar a todos, obviamente, pero a través de que ustedes vayan mejorando y que los recursos se vayan focalizando hacia los que los están aprovechando, pues, ustedes van a ser los primeros beneficiarios de todo esto que estamos haciendo. Y, miren, llevamos cuatro talleres, apenas, y coincidió con la promoción que estaban haciendo ellos del taller de inseminación. El diagnóstico lo detectó. Entonces, pues, ya es un resultado. Este ya es un apoyo prácticamente federal y estatal, porque ustedes nada más van a pagar 500 pesos. Es una beca. Y en lo que se trabaja en este taller, pues, ya si nos vemos con ellos, si nos pueden apoyar, y si no, pues, vemos cómo podemos obtener el otro curso, a lo mejor más pequeño, o igual de complementado, de grande, este, lo vamos viendo. Y sobre la marcha, pues, queremos, este, tener resultados a este año. Y nosotros, como desarrollo rural, vamos a estar monitoreando las mejoras que vayan obteniendo en sus ranchos, este, por ejemplo, con el curso, y que ustedes ya lo vayan aplicando, y se vaya viendo que si hay mejora, acuérdense que en el diagnóstico es que el 30% de nuestros datos ganaderos, se vean incrementados a través de estas técnicas que les van a enseñar. Entonces, no estamos actuando de manera islada. Hay colaboración con ellos, hay colaboración con nosotros, y hay colaboración con el gobierno del Estado. Pero, entonces, este, por favor. Además, el programa, el programa que les lo van a ver, fue hecho, no lo hacemos nosotros, como bien nos dijo, de estar en el territorio. El programa lo hace alguien que sabe. Alguien que está, o ha estado ahí, trabajando con lo que debe saberse, para poder saber que es lo que se necesita hacer, y que es lo que se necesita saber. ¿Sí? Entonces, como les dije, por eso han tenido buenos resultados, sinceramente espero que aquí la banda se tenga también, y me gusta mucho esto, me gusta mucho, sinceramente, que sea conectado con el apoyo que puedan recibir. ¿Por qué? Porque, pues así, vamos a ver realmente si es exitoso o no. Ustedes no lo van a ir juzgar ni van a decir, esto sí me va a servir, esto sí me va a servir, o esto no me va a servir. Ya sobre la marcha, pues vamos a ver qué tanto éxito tenemos, y pues multiplicar, ¿verdad? Porque es una de las realidades. Fíjate, esto me estaba acordando, hacer un tiempo, porque también, no solamente ha sido aquí desde el área pecuaria, sino también...